Ahora es el tiempo No le puse atención Los golpes y sufrimientos Que nos da siempre la vida Lograron ser la respuesta A tan sabia aclaración Pero que ahora es el tiempo Llegó el momento De hacer tú la decisión Hoy yo te canto a ti hispano Y en mi canto va la llave Que abrirá tu corazón No canto a dichos ni penas El canto es arma del pueblo Recuerda que como pueblo Debes estar en acción Ya va llegando la hora En que debes evitar Los vicios la vida fácil Que te da la sociedad Toma conciencia mi hermano No dejes que te la mate Son cosas superficiales Con eso no estás en nada Pero que ahora es el tiempo Llegó el momento Llegó el momento Por eso es mi canción El tiempo es solo un instante Lo que te digo es pasado Y el futuro ya llegó Toma conciencia mi hermano Estudia, trabaja, actúa Recuerda que en tus manos Solo está la salvación Estudia, trabaja, actúa Que esa es nuestra salvación Estudia, trabaja, actúa Que esa es nuestra salvación Los golpes y sufrimiento Que nos da siempre la vida Lograron ser la respuesta A tan sabia aclaración Estudia, trabaja, actúa Que esa es nuestra salvación Ahora es el tiempo Mi hermano, llegó el momento Estudia, trabaja, actúa Que esa es nuestra salvación Y en mi canto va la llave Que abrirá tu corazón Estudia, trabaja, actúa Que esa es nuestra salvación El canto es el alma de pueblo Recuerda que como pueblo Debes estar en acción Estudia, trabaja, actúa Que esa es nuestra salvación Pero que no, no, no No la vas a pasar pagueando Estudia, trabaja, actúa Que esa es nuestra salvación Queridos sobrinos Escuchen este consejo Que le da el tío Máster ¿Ok?